Fíjate, salud y enfermedad son cosustanciales, conviven siempre. Hay gente de pronto que le da mucho miedo a enfermarse. Pero las enfermedades son genéticas o son adquiridas por el medio ambiente o son autogeneradas. ¿Y cómo me las autogénero? Por mis actitudes, por mis emociones. Tus emociones perturban, cuando son disfuncionales, tu cuerpo. Entonces enfermas. Esta es la zona de miedos que pueden ser sanos o patológicos. Yo puedo tener un miedo que de pronto me advierte tener precaución donde estoy. Pero cuando ya troqué mi vida cotidiana, cuando ya está destruyendo mi proyecto de vida, entonces estamos hablando de un sufrimiento y de una enfermedad del ser. Personas que le tienen miedo a ser pobres. Personas que le tienen miedo a la separación que entraña toda la huella de abandono. Personas que le tienen miedo a sus talentos. Personas que le tienen miedo a la libertad, al engaño, a la paz, a la frustración, al ridículo, al conflicto, a la equivocación. Al esfuerzo, a la autoridad, al compromiso, al éxito, al futuro, a la enfermedad, a lo desconocido, a la abundancia y a la armonía. Y todos los miedos provienen del juicio de valor. En el curso número uno vemos los tipos de juicios. Y vemos lo que queremos trascender en el juicio. Todos provienen de la emisión del juicio de valor. ¿Saben a qué tenemos miedo? Al rechazo y al fracaso. Pero fundamentalmente todo miedo es el mismo miedo. Es el miedo a la muerte.